Ye ye, ¿cómo están amigos? Espero que bien. Yo bien, reaccionando siempre a las canciones que ustedes me recomiendan. Espero que les hayan gustado las dos últimas que dejé. Dejé un clásicaso de Casey O, que se llama El Gordo, que la pisa bien. Si no la vieron, vayan a verla. Está excelente la canción. Yo no estoy tan excelente, pero la canción es de otro planeta. En los comentarios les voy a pedir que me sigan dejando lo que quieren, a lo que reaccione. Lo voy a ir haciendo a poco. Me anota absolutamente todo. No me olvido de nada. Les contesto a, creo que a todos. Si a alguno no le contesté, me cae a pedo ahí delante de todos y me dice ¡Eh, máquina! A mí no me contestaste. Estoy muy contento de la gente que interactúa conmigo. Se recopo un montón de gente de España, de México. Hay algunas personas de Chile ahí que me escriben. De acá a Argentina también me escribe la gente. Así que, nada, muy contento. Buena onda, loco. Qué buena onda que se copen y hagamos este intercambio cultural hermoso que estamos haciendo ustedes y yo. Vamos a poner un poquitín de música antes de empezar con la reacción que tengo lista para empezar. Pero voy a escuchar un poquito de música porque me gusta y, aparte, les tiro una puntita. Tipo, si les gusta algo de lo que escuchan así al pasar, me lo dicen y quién les dice que reaccionamos más adelante. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Por la mierda que he decidido. Así como esta evidencia si me va a hablar. Cobran o matan, la vida ingrata. Respetan al que calle y se muere quien te delata. Por apurarse son como los que se escapan. En esta esfera de peso con los churratas. Necesito cinco para olvidar una. Alcolipedico hasta que sea la muna. Bueno, lo que suena de fondo es como una juntadita de un montón de exponentes importantes de acá, de Argentina. Está Barderos, los dos Barderos. Está Cocaine Montana, que es un exponente que estuvo en los inicios del trap. KM The Label, que también son unos pibes de acá, creo que de... no sé si son de Córdoba o del sur. Y Marcianos Crew, que es un rapero de la Old School, que todavía anda por acá representando. Espero que les haya gustado. Y si les gusta, me lo dejan en los comentarios y más adelante reaccionamos. Ahora, ahora, ahora tengo una canción que me recomendó alguien, no recuerdo quién y no me voy a acordar quién. Pero me interesó un montón. Actualmente hay como un quilombo con Aldo, el aldeano. Creo que ya se los había dicho. Y un rapero de República Dominicana que se llama El Napo. No voy a reaccionar a los bifes porque no me parece justo reaccionar solo a los de Aldo. Entonces, y no escuché todos. La verdad que no escuché todos. Escuché así algo del Napo al pasar y algo de Aldo, pero yo soy un gran admirador de Aldo. Entonces, no sé. Si quieren que reaccione al bif, ustedes me lo dejan en los comentarios y reaccionamos también al bif. Pero, por ahora voy a reaccionar a una canción que se llama Los Fantasmas. Esto no me queda claro. Acá hay algún dato, pero no sé bien qué onda. Dice que está Aldo el Aldeano, Silvito el Libre, Soandri Macabro 12, El Zepe y Charlie Mucha Rima. El álbum se llama Tribu Mocoya y es del año 2011. Pero, no tengo bien claro el álbum. Así que debería buscar más información. Así que malísima mía, chicos. Pero vamos a escucharlo porque estos raperos nunca decepcionan. Los dos que más conozco son Aldo el Aldeano y Silvito el Libre. Y siempre que escuché algo de ellos me resultó muy, muy bueno. Así que vamos a desmenuzarlo juntos. Y ya saben, me dejan en comentarios a qué quieren que reaccione. Y voy a ir reaccionando a todo de a poco porque tengo una lista enorme. Vamos. Es lo que les decía. Este mete miedo. Cuando rapean mete miedo, pero realmente mete miedo. Tiene una temática parecida a una canción que reaccioné hace medianamente. Allá atrás está mi gata, ¿verdad? Allá. Tiene una temática parecida a una canción que reaccioné hace poco que se llama Outro. Y es como dibujar en la mente de las personas una película de terror. Por lo menos me lo imagino así yo. Con las temáticas estas, oscuras. No sé si tiene un mensaje malo, no me parece. Sí, es ficción. Totalmente ficción. Desprendo una frialdad que me huye hasta la nieve. La mierda que estaba frío, brother. Y desprendo una frialdad que me huye hasta la nieve. Quedé atrapado entre la ira y la maidad. Soy la leyenda del cadáver que sale en la oscuridad. No tengo edad. Abro las puertas mientras duermen. Mis pasos los despiertan, sí, pero no pueden verme. Mis padres en su ca... Uuuh, esto es una película de terror, loco. Las puertas mientras duermen. Mis pasos los despiertan, sí, pero no pueden verme. Mis padres en su jardín me enterraron. Vivo un día, un mes más tarde aparecieron muertos. Con la firma mía. Después de eso... No sé si tiene un mensaje... Un mensaje en concreto. Creo que están haciendo uso de sus habilidades para contar una historia de terror. Macadra, linda. Un día, un mes más tarde aparecieron muertos. Con la firma mía. Después de eso tengo censo con sus huesos. Y los llevo de regreso a sus últimos besos. Voy a jugar a un niño en la morgue que mató un tren. Mientras de los cuerpos salen otros que muy pocos vengan. Como tengo unos ositos con muy malos sentimientos. Que quieras o no quieras, uno por uno te presento. Soy el herrero que el rey de los carniceros lo espero. Este es Silvito Libre. A él lo tengo porque tiene un disco entero que se llama Los Caballeros con Aldo y es de principio a fin pura calidad. El que le interese quizás por ahí los beats no son una virtuosidad pero ellos no fallan una canción. Así que búsquenlo y escúchenlo que le va a gustar mucho. Y pronto voy a reaccionar a una canción que ahora se me vino a la cabeza y me encanta. Que quieras uno por uno te presento. Soy el herrero que el rey de los carniceros lo espero me encuero que aparezco en noches de aguacero. A los más fiero me gusta arrancarle el cuero, cortarlo primero, colgar sus cabezas en mis pecheros. Con un cuchillo me muevo por los pasillos. Cuando yo los pillo, cago que se tranquen los pestillos. Vivo en un castillo, mis cogos son rojos y amarillos. Le meto martillo en los nudillos, me salen colmillos. Esto, esto es extremadamente tenebroso en la canción. Me gusta la temática, yo soy fan del cine de terror. Así que me gusta mucho la canción porque hace imaginarme una peli de terror que van construyendo a medida que sueltan las rimas. Con rojos y amarillos, le meto martillo en los nudillos, me salen colmillos. La máquina destripadora, la gente me llora. No hay demora con estos fantasmas que aquí colaboran. La moledora que en tu cara se evapora. Silverio Zamora, tiene que ver sangre toda jora. Dile al portero que llegó el sepulturero. Cataco certero, yo detengo el tiempo cuando quiero en cero. El flow mortero, la muerte, el gancho de acero. Veneno casero, con el alma de los caballeros. Ahí está, ahí está. Ahí dijo, con el alma de los caballeros. Es un proyecto que tuvieron juntos, me parece que ahora está medio rispy a la cosa entre ellos. Pero sé que sacaron un disco que es una reliquia del rap en español. Así que el que pueda escucharlo, escúchelo. Les aseguro que la van a pasar muy bien. Silvito no deja de rapear nunca. Es una máquina de rimar. Gancho de acero, veneno casero. Con el alma de los caballeros. Somos los fantasmas, hijo de puta de la historia. Incluso en el infierno nos ven como una escoria. Es increíble como los cambios de voz que puede hacer Aldo. Acá parece que está cantando. Es como un coro terrorífico también. Qué clara la tiene Aldo. Somos los fantasmas que en tu casa están de rumba. El empujoncito pa' que caigas en la tumba. Somos los fantasmas, hijo de puta de la historia. Incluso en el infierno nos ven como una escoria. Somos los fantasmas que en tu casa están de rumba. El empujoncito pa' que caigas en la tumba. Pensando contacto de control o de ultratumba. A este eso, Andri, nunca lo escuché. Así que vamos a disfrutarlo por primera vez todos juntos. El empujoncito pa' que caigas en la tumba. Pensando contacto de control o de ultratumba. Ensamblando semblantes mutantes en sombras. Preparando historias, corrompiendo santos. Y transfiriendo fe de las iglesias a los bancos. Ofreciendo encanto narcoalucinantes a jóvenes, viejos, enfermos, a infantes. Materializando mentes y tentando implantes. Ecausando inocentes, enemistando plantes. Ausentando padres, corrompiendo agentes. Insensibilizando a madres con niños en vientres. Vechando contrajes de policía verdugo. Y metiendo cuchillo en debate como bebo agudo. Regalando balas, liberando odios y poniendo reggaetón hasta en el auditorio. Imagino, no sé, quizás estoy interpretando más y algún amigo que sepa más. Me dice, pero regalando balas, liberando odios y poniendo reggaetón hasta en el auditorio. Me hace creer que por ahí Sona Andri es un artista de reggaetón. Ustedes me dicen, los que saben más. Liberando odios y poniendo reggaetón hasta en el auditorio. Asociando fiestas con velorio. Coagulando la sangre de episodio de quienes están luchando. A través de cuerpos poseídos es que te hablo. Comandante en jefe de demonios. Yo soy el diablo. Ya lo sabes. Yo soy el diablo. Jefe de demonios. Yo soy el diablo. Ya lo sabes. Yo soy el diablo. Es increíble como la manejan. Cada uno que entra tiene un estilo muy particular. Nada que parecido al anterior. Y cómo cambian la manera de rimar. Es increíble. Y aparte, este entró como con un rapeo cantadito que lo hace excelente. Soy macabro. Llegando a la acción, no tumble al diablo. Yo era sauro antes que Pablo. Y me encanta matar cristianos. Ja, 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 ja. Puedo reír mientras los gobiernos. Soy un espíritu enfermo. Vende, me duerme y te hago eterno. Tengo poseído al papa. Reino desde el Vaticano. Yo manipulo a la muerte. Y mi joven es verlos hermanos. Matándose entre ellos mismos. Soy yo mismo en otro plano. Convierto buenas personas en el peor de los cristianos. Soy la... Macabro, Macabro 12. Estás prendido. Fuego, hermano. Si alguien lo ve, díganle de mi parte que Macabro 12 está prendido fuego. Te voy a buscar y voy a ver qué más tenés. Porque no creo que no tengas nada más bueno, Macabro. Ah, bueno. Ahí va a tener hasta un poco más caro. Eso no es malo. Es altamente oscura la canción. Les concedo drogas, armas, maten, roben. Qué bonito. Me vuelvo loco. Armas, maten, roben. Qué bonito. Me encuentro en las tinieblas. Respiro en la oscuridad. Soy la sombra que aborrece. La felicidad. No hay piedad. Acá cambió. Este es el sepe. Estoy leyendo los nombres arriba. Y ahí se ve en la pantalla. Vamos a ver qué onda es el sepe. Cuando tengo un objetivo, porque estando muerto puedo ser más que los vivos. No tengo amigos, aniquilo a aquel que se me acerca. Soy el futuro oscuro de tu hermana muerta. Recuerda, toco la puerta, no se me escondan. Cuento sus dedos mientras el nombre de su abuela nombran. Soy un fantasma, me negaron la vida. Por eso ahogo que me digas más, no me persigas. Las semanas corro, los mensajes de tu móvil borro. Y suelto a tu vecino gritando socorro. Che, ¿alguna vez tuvieron alguna experiencia paranormal? Yo lo del móvil no, pero quizás alguna vez sentí como que las sábanas se movieron así de la nada. Cuéntenme. En mi perfil de YouTube están mis redes sociales. Por si quieren interactuar conmigo directamente, amiguitos. Borro los mensajes de tu móvil borro. Y suelto a tu vecino gritando socorro. Me caen mal los seres que me dan el perro. Por eso mismo fue que maté a tu perro. Quieres encontrarme, solo hay una salida. No, dale, Zepe, no maten los perros, pobrecita. Por eso mismo fue que maté a tu perro. Quieres encontrarme, solo hay una salida. Asesina a tu familia mientras la cena esté sorbida. Tuviste fuertísimo, Charly, mucha rima. Hay gente que se debe haber enojado muchísimo por lo que estás diciendo. Esto es del 2011, así que tiene como 12 años. Hasta me toca tres veces. A mí Jesús me la sube en su majestad. Me cago con su misma mierda. Luego, brujerías le hago. Yo le hago el trago, yo lo sé. Porque los perturbinos saben bien después de dónde fue. Así que así es como los sacrificos. Sacrilegio en el colegio. Los cránicos crónicos masticos. Soy el espíritu satírico. No me reflejo en el espejo. Viajo en el cuerpo del artista empírico. Así que a la misma edad. Que acorralas más víctimas y más la oscuridad. De la nada escapo, escapa tu tranquilidad. Hasta que no miremos la cara en el más allá. Somos los fantasmas, mijos putas de la historia. Incluso en el infierno nos ven como una escoria. Somos los fantasmas que en tu casa están de rumba. El empujoncito pa' que salga con la tumba. Somos los fantasmas, mijos putas de la historia. Incluso en el infierno nos ven como una escoria. Somos los fantasmas que en tu casa están de rumba. El empujoncito pa' que vengas en la tumba. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uh, uh. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uh, uh. Bueno amigos, ahí se iban los fantasmas. Es un proyecto que se llama Los Mocoya. No tengo claro de quién será si es de Aldo o es un proyecto conjunto o algún productor juntó raperos y los largó así a la cancha. La canción me gustó mucho. La temática, yo soy bastante fan de las pelis de terror, así que todo lo que tenga que ver con el terror me llama mucho la atención. Y me gusta, me gusta el entretenimiento de terror. Entiendo que es ficción. Al que le cae mal alguna cosa así que dijo de Jesús y esas cosas. Tomémoslo como lo que es ficción y es arte. Así que nada, al que me recomendó esta canción le agradezco un montón. Estaba con ganas de reaccionar a algo así medio oscurito de aldeanos que siempre me sorprenden. Y nada, espero que les haya gustado la reacción amigos. Ya saben, si les gustó, se suscribe, le dan like, activan las notificaciones. En los comentarios me dicen a qué quieren que reaccione. Y en el próximo video voy a estar seguramente reaccionando a algo que ustedes, que ustedes me recomendaron. Sean muy felices siempre y hasta la próxima amigos.